Con ustedes, el apoderado, el dueño y señor de la música, Luis Miguel, el DJ. Un lujo transformado en música. Y yo que hasta ayer solo fui un holgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor, con su sonrisa. Y levanta una tobe desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no friega jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, lo quiero soltar, lo quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar, los espejos de agua, se han cerrado a un cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo cantar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptarme, el solo suyo, el solo suyo, la quiero a morir. Conoces bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoces bien cada guerra, de la vida y del amor también. Ahora bailamos al estilo de los ochenta. He vuelto a los lugares, que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. He vuelto al bulevar, y al pequeño café, y al viejo de las flores, por ti le pregunté. Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé, tú escribiste mi nombre, y yo el tuyo también. El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, del bulevar, y del café, del árbol donde la encontré. No puedo olvidar, el día que, sentada en el parque, la besé. Los niños jugando, los palomas volando, me llevo en mi mente a ti, y en mí. Una fotografía, fue lo que me quedó, de aquel bello romance, que aún me olvido yo. Visito los lugares, donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien, pero quiero decirte antes de partir. Y a donde vayas, vas a encontrarte, algo líquido y nozo que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano un beso le pedirás. Y a donde vayas, con tu vida, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no te ríe más de ti, por no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si sientes el mismo amor por ti. Si sientes tú por fin, serás feliz, pero si no entiendes, no pensarás en mí. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien. Y a donde vayas, vas a encontrar, algo líquido y nozo que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano un beso le pedirás. Y a donde vayas, con tu vida, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no te ríe más de ti, por no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si sientes el mismo amor por ti. Que aciertas tú por fin, serás feliz, pero si no entiendes, no pensarás en mí. ¡Épale DJ! ¿Y qué viene ahora? ¡Ok, público! ¡Enciendan los yesqueros y canten este tema! Se fue y me niego a creer que se fue, y tú que viajas y algún día la ves. Cuéntamelo, cuéntamelo. Dime si lleva en su pelo el olor, de lo que quise que fuera el amor. Si aún soy el dueño, de su gran sueño. Prométeme, que si la ves, no pondrás en su piel, lo que puse yo de Dios. Delirios, yo la abracé sin miedo y me abrazo, y aún me escuerzo el fuego, que me quemó su brillo. Tiene la edad del primer corazón, del del día rabia, de las bodas de amor. De una flor desnuda, yo que una noche la dejé escapar, y me reí sin saber llorar. Si la ves, si la ves, no pondrás en su piel, lo que puse yo de Dios. Delirios, yo la abracé sin miedo y me abrazó, y aún me escuerzo el fuego, que me quemó su brillo. Su brillo, se fue y me niego a creer que se fue, y tú que viajas, si algún día la ves. Cuéntamelo, sí, cuéntamelo. Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar. Cuéntamelo, 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 que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagas mal. Déjame saber tu pena y te puedo ayudar, y recuerda que la vida tiene que seguir. Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, radiante y feliz Hola, viste a la moda, coge tus penas y échalas a volar Mira, que hay tantas cosas, lindas y hermosas Que el mundo te ha de dar Mira, que hay tantas cosas, lindas y hermosas Que el mundo te ha de dar Déjame saber tu pena y te puedo ayudar Recuerda que la vida tiene que seguir Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, radiante y feliz Hola, porque andas sola A todas horas, sola te veo pasar Cuenta, que a veces llora No te enamoras, porque te pagan mal Mal La vida es una Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta, que a veces llora Cuenta, que a veces llora No te enamoras, porque te pagan mal Cuenta, que a veces llora No te enamoras, porque te pagan mal Déjame saber tu pena y te puedo ayudar ¿Qué? Hace cuenta que la vida tiene que seguir Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, radiante y feliz Apóyate en mí, yo te guiaré Y verás crecer de nuevo tu jardín Llevada de mí, hay que saber perder Yo te enseñaré qué camino a seguir Hola, porque andas sola A todas horas, sola te veo pasar Cuentan que a veces lloras No te enamoras, porque te pagan mal Tus ojos, me tienen tus ojos Cuando me miras, inquietan mis ojos Quiero arrojarme en aguas profundas Teñidas de rojo Tu boca, que tiene tu boca Es medio y sabrosa Ay, maliciosa boca Que cuando me besas, atrapa mis labios Y me vuelves loca Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche, tener junto a mí En mis sueños, de amor incesante Un cálido amante Despertar entre nubes de besos Sentir embelezo Estar junto a ti Y tu cuerpo Rosado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Que tienen tus ojos Que tienen tus ojos Que tienen tus ojos Que visitan mis sueños Y mis labios rojos Quisiera saberlo Saber que el misterio Oculta en tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Y noche tras noche, tener junto a mí En mis sueños, de amor incesante Un cálido amante Despertar entre nubes de besos Sentir embelezo Estar junto a ti Y tu cuerpo Rosado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Tu cara de niña Encendida en rubor Mis besos cubriendo Tu cuerpo y tu voz El leve murmullo Pidiendo que no Que no, que no Que no, que no Tu mente y tu cuerpo Dando aprobación Que sí, que sí Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir mujer Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir 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 mujer Me gusta el aroma Me gusta el aroma Que tiene tu piel Me gusta el aroma Me gusta el aroma Que tiene tu piel Me gusta el aroma Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Me gusta el aroma Sálvate, que siga haciéndote sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme tu fuego y arder No te detengas, no, no, no No te detengas, no, no, no Sigue haciéndome el amor, quiero sentir otra vez No te detengas, no, 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 no No te detengas, sigue haciéndome el amor Quiero sentir otra vez Que siga amándote, amándote Que siga amándote, que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote, que siga haciéndote sentir, sentir mujer Estás presenciando, ser clásico Disfrútalo Ella dice que en sus sueños, aparezco Antes que todo, antes de cerrar los ojos, toda gracias a la vida que sufre Él me dice Él me dice que en sus sueños, soy rocío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él me dice Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se mueve Que si mi amor se mueve Ah, sí, lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca y su amor como una hoguera se enciende Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho, que alimenta la ansiedad de mi corazón Activation Display, activa tu sexto sentido Pregúntale a la noche si has visto alguna vez Los pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Tonto puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejano cercana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón La vida nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Si tú eres mi hombre y yo tu mujer No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor Que tenga un toque especial Que sea como es, un aspecto tan normal Que casi ni la ves, que no sea un huracán Que nunca hay cliché, solo un aroma familiar Que sea casi miel, que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, es autor desconocida Que no se lleva, como roja por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves, más que amigos como hermano Si tú eres mi gana y raíz la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Un amor de juventud, sin trucos al hablar Brilla, brilla bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad Ella es bella porque sí, porque ese es su papel Está casi casi a mí, que escribo en un cartel Un hombre busca un amor de juventud, sin trucos al hablar Un hombre busca a una mujer, es autor desconocida Que va, como roja por la vida Que va, como roja por la vida Simplemente diferente Si tú la ves, más que amigos como hermano Ven, entregámela en la mano Yo soy un hombre y busco un amor de juventud, sin trucos al hablar Yo soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves, más que amigos como hermano Ven, entregámela en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu jardín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tu el destrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Desperderte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tu secreto Quiero ser la cosa nueva Liberada o perdida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, quiere, me queda, me recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, quiere, me queda, me recibe Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago ni dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Mi sueño es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, me queda, me recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, me queda, me recibe Aunque tú miras Te encuentres lejos Y si tú algún día Quisiera olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero Aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Aunque tú mi vida Te encuentres lejos Y si tú algún día Quisiera olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero Aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Un homenaje humilde A Pepe Rosario Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de su niño Porque tengo sed y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Así mi vida, así soy yo Te quiero Aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Guardo de la noche Guardo de hotel Te quiero Y es Guardo de hotel Testigo fiel Testigo silente De sus queridos De nuestro amigo Guardo de hotel Te quiero ¿Dónde quedó? Quedó su inocencia ¿Dónde ya pasó a ser de niña a mujer? Cuarto de hotel de cero tres ¿Dónde quedó, quedó su inocencia? ¿Dónde ya pasó a ser de niña a mujer? Cuarto de hotel de cero tres ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de hotel de cero tres ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de hotel de cero tres Testigo fiel de su inocencia Cuarto de hotel de cero tres Sobre la cama están sus lágrimas Cuarto de hotel Dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de hotel Cuarto de hotel ¿Dónde está grabado su imagen de niña? Y la de mujer Cuarto de hotel Cuarto de hotel ¿Dónde está mezclado el dolor y el llanto? El deseo y el placer Me levanto de la cama tarde Qué alegría otro día nace Es insolente el sol Se mete en cada rincón Hoy no lleno el reloj Gracias por ese favor Peino mi cabello aunque no lo crean Bebo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche en todo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol Ay, qué alegría otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él Muy buenos días de amor Despierta dormilón Te estoy infiel con el sol Prendo un cigarrillo Aunque yo no deba Él me grita deja Yo lo invito a prueba Son un chiquillo Se deja de su idea Ya no me desvisto Que haga lo que quiera Y después de todo, todo Lo que quiero es Ay, las pequeñas cosas Esas pequeñas cosas Son las que nos hacen Qué bello La bella llena Qué rica comida No suena en fin Donde nos da el sol Las cosas Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Es un excelente sol, se mete en cada rincón Despertando el milón, te doy en fin con el sol Las pequeñas cosas de todos los días, son las grandes cosas que tengo en la vida Unos rasos tibios y una noche fría, una luna llena que rica comida Un beso en el cine y otro donde no se ve Las pequeñas cosas de todos los días, son las grandes cosas que tengo en la vida Unos rasos tibios y una noche fría, una luna llena que rica comida Un beso en el cine y otro donde no está el sol Escúchalo Cada vez que te invito Siempre me dices que sí Siempre te entregas a mí Nunca me dices que no Siempre que sí Cada vez que te miro Que estás tan cerca de mí Como una luna te despliega sobre mí Siento tu corazón latir Aquí Es que pienso en ti Estás encima como un rayo dando voces Abro mis ojos, quiero cerrarlos Solo magia con mis manos Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de darme cuenta que no estás aquí Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí De estar amando solo en mi cuarto De estar sintiendo con parte de mí Cada vez que te miro Que estás tan cerca de mí Como una luna te despliega sobre mí Siento tu corazón latir Aquí Es que pienso en ti Estás encima como un rayo dando voces Abro mis ojos, quiero cerrarlos Es solo magia o son mis manos Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de abrir los ojos De darme cuenta que no estás aquí Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí De estar amando De estar amando solo en mi cuarto De estar sintiendo con parte de mí Quiero tenerte aquí Quiero tenerte aquí real Yo quiero ser tu amante y de hoy Y de hoy Y de hoy Me estoy cansando de imaginarte bailando sobre mí Me estoy cansando de abrir los ojos De darme cuenta que no estás aquí Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Pues el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Y quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Y como Cuyao Cuyao Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Qué hace? Que me lo prestes una noche y que me lleve A pasear en tu coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime que hace Si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Y el pelo acariciarme Dime que hace Si eres tu buen marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba Yo no soy una loba No, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarla Y no debes preocuparte ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime que hace Si eres tu buen marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarla Y no debes preocuparte No, yo no voy a deshilar sus carnes No, yo no voy a deshilar sus carnes No, yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo No, yo no voy a robarte los huesos Mira, yo no voy a devorarla Y no debes preocuparte Tendré que aferrarme a la idea de que ella no está Que cama tan vacía ¿Qué hora es? Las tres de la mañana Si por lo menos pudiera oír su voz Todo esto me parece tan absurdo No puedo dormir Y ella quizás En el más profundo de los sueños Debo comprobar ¿Está dormido? ¿Con quién soñará? ¿Con mí? Es inútil Debo salir de esta habitación Nuestro balcón Su misma copa A la luna Nuestra compañera de milodos y asmoyes Luna Dime tú si ella me quiere ¿Cómo yo la quiero a ella? ¿Cómo canso? No se quiere Una sola vez Luna Tú te eres como a ninguna Que de noche nos alumbra Junjito como las estrellas Escuchando mi canción Luna Dime tú si ella me quiere ¿Cómo yo la quiero a ella como tal? Solo se quiere Una sola vez Mi canción Es como un grito Que le pido yo al cielo Este sueño Es algo que el pobre No puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando uno se quiere Este amor Juro como esa mía Que nunca se muere Luna Dime tú Dime tú si ella me quiere ¿Cómo yo la quiero a ella? Tan solo se quiere Una sola vez Ay No soporto este pesar El dolor me va a matar Ay 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 Amor Ay Ay a ti nada más, tu infrido, te capacita, a tu nadita, a tu chiquita, que es la cosita más bonita, y necesita un tiempo más, quiere algo más, y mirándole a los ojos, me juramos que ella es para ti nada más, solo para ti nada más. Ay, 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 ay.